Le sacan las zapatillas a un jugador de Argentina en los festejos. Una camioneta organizada para choriar el cajero. No, no se puede creer esto. Uno conoció a Messi y el otro a Maradona. ¡Dale, vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Para acá, mabinga. ¿Por qué? Esa cara de pinga. ¡Ai, va! ¡Ai, va! ¡Ai, va! ¡Fa, va! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones, Taizo! ¡Eh! ¡Somos campeones! 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 ¡ Gracias.